¡Aplausos! Hablemos de especies protegidas. El macho español. Bien, para que nos quede claro el concepto voy a dedicar una quitadita de gafas a todas las pibis churris que han venido, muchas gracias. Bien, el macho español no se quita las gafas como en Sánchez Dragó. ¿Me ha quitado las gafas que...? No. El macho español se quita las gafas rajando patillas. Esto es. Bien, queda claro el concepto. Bien, ubicación. ¿Dónde podemos encontrar al macho español? En las puertas de las discotecas, intentando entrar con cacetines blancos. Bien. Cuidado. Cuidado que en la puerta hay un portero. Bien, no te enfrentes a él por algo le llaman portero, porque las para todas. O sea, ¿no? ¿Quieto? Bien. Hay un truco muy bueno. Tú quieres entrar, te acercas al portero y dices, oye, perdona, cuatro por cuatro por cuatro. ¿Cómo se llaman las subas estas secas, secas, que va muy bien con el ron? Estas subas secas... Pasa, vamos para el truco. Ya has entrado. Una vez dentro, el macho español no baila. Nada de arriesgar. Si acaso hubo un movimiento espélico, pero no, no, no. No como... Esto, bacalaeros, reparte cartas. Te pides tu consumición. Yo normalmente prefiero la cerveza. Y la cerveza, pues, como cuando juega la selección española. Si no es con malta, no... No es bueno. ¿Eh? Y no dejes llevar por los estupefacientes, porque últimamente es que está lleno de porreros. Esto, todo mucho porreros. Y el otro ya se me acercó a uno de, oye, tienes un papel. Y digo, vamos, a ver, ¿tú qué te crees que soy Almodóvar? Estás piciendo que tú. Ubicación. ¿Dónde también podemos encontrar al macho español? En su coche. Un coche turbo. Que lo turbo su padre, lo turbo su hermano. No tiene... O sea, no, que es el coche que ya va pasando de... En el salpicadero de atrás, el fabuloso perrito de muelle. Esos perritos. Y la música a todo volumen. Que cuando pasa por Tulau se oiga... ¡Chaturi! Y el pringado de la gasolinera. ¡Ch! ¡Yatori! Joder, primero, pero para... ¡Yatori! ¡Coño! ¡Yatorito! ¡Ay, torito guapo! Es la cuestión de él. Cuidado. Cuidado una cosa que no todos son alegrías y jajajiji. No, no, no. El macho español está expuesto a trampas. El macho español tranquilamente se sienta a ver una película y dice, hombre, una de Klinigu. ¡Vamos ya! ¿Los puentes de Madison? No lo ha visto. Pero sale Klinigu, o sea que vamos... ¡Venga! ¡Dale Klin! ¡Venga, vamos ya! Está flojito en esta, está flojito. No, le falta el grano. Vamos, dale Klin, venga. Deja de hablar ya, hombre, venga ya. Venga, ahí. Cárgate un puente o algo. Dale, Klin. Joder. Joder, qué historia se quiere en mogollón, tío. Eso no se le puede hacer al macho español, por favor. Si empezamos así, acabamos subtitulando Rambo, ¿no? No, no, no. Cuidado. Expresión verbal. El macho español debe utilizar tres frases fundamentales, ninguna más. No arriesguéis. Tres frases. Que son, ya ves, aquí y a mi ritmo. Ya está. No. Vale, pato. Vale, pato. ¿Qué tal? Ya ves. ¿Esta copa? Aquí. Tiene plano sexual, a mi ritmo. Cuidado. Esto en cuanto a la expresión verbal, pero la expresión corporal es fundamental. El gran un, dos, tres. Atención. Lo voy a hacer lento para los que estáis pestañeando, ¿eh? Un, dos, tres. Ya está. No, pero no lo hagáis así, ¿eh? Llega y se hace... ¿Qué pasa, tío? Está vendido. Está vendido. Bien, cuidado. Atención. La sujeción del cigarello o pequeño bastoncito incandescente de fumar. Bien. El cigarello se sujeta con tres dedos y se da la toma con el índice. Y ya está. No que empezamos a cogerlo con dos deditos. Bueno, subimos la mano aquí y acabamos hablando así. Bueno, qué tal. La forma de sentarse, por favor. ¿Esto qué es? El macho español debe tener en mente tres palabras fundamentales que son promoción, 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 ¿me entendéis? Cuidado que pasamos a un capítulo de la expresión corporal muy importante. La tocada de paquete. Bien. La clásica o la disimulada. Hola, ¿cómo estás? Bien, pero eso es otra cosa. La tocada de paquete. Y decís, ¿por qué os tocáis tanto el paquete los tíos? Un momento. Las tías decís que pensamos con el miembro viril. No es cierto. Él va a su bola. Es otro... Otro ente aparte, ¿no? Él va... Tú ya puedes estar pensando en un viaje a Suecia con Luis Aguilé, que eso va para arriba, para arriba, me da igual, ¿no? Es otro ente, otro amiguito, ¿bien? Pues como cuando tú tienes un amigo en la vida real y dices, eh, tronco, mira qué piba, se va bien. Por lo mismo. Eh, mira qué piba. Le estás avisando, ¿no? O sea, que... Vamos a una entrevista de trabajo. Vamos para dentro, vamos para dentro. Un momento que sí se da el caso, sí se da el caso que hay dos machos españoles que se ven frente a frente y dicen, hola, tío, ¿cómo estás? Yo me voy aquí. ¿Qué subtexto hay en todo esto? ¿Qué esto qué significa? Pues significa lo siguiente. Aquí está mi huevo. Y yo te digo, ch... Y aquí lo mío. Pero luego se tocan a la vez, o sea, son cosconudos, ¿eh? Porque es muy bonito, porque aparte de esta imagen agresiva, el macho español nunca llega a pegarse, ¿no? Siempre es una cosa más o menos como... Eh, qué, qué, qué... Eh, qué, qué... Te estoy tocando, no te toque... Eh, qué, qué, qué... ¿Qué? Recordadlo muy bien que el macho español existe. Muchas gracias. Gracias.